No hay más huella, canejo, que nave artigas Y júgate el pellejo cuando la sigas Cuántos recuerdos hay, ¿no? Especialmente los del profesor o todo un visionario, Vivian, ¿no? La verdad, para mí fue totalmente sorpresivo No tenía idea de que él pensara que yo podría ser profesor de historia Para mí, el profesor de historia era él Era él Que tenía una manera particular, ¿no? Hacía de sus clases algo lo suficientemente atrapante Como para que despertara todo eso Tal cual, clima mágico Claro No había clase de él donde no pidieran Ollentes de otros grupos a venir a escuchar la clase Porque era un espectáculo maravilloso Por su voz, su gestualidad Encantaba realmente a los estudiantes Ahora, ¿qué curioso podrá ser una casualidad o tal vez no? El nacimiento en las piedras Porque, a ver, la historia es muy amplia Le podrían haber gustado otro tipo de momentos de la historia No solamente del Uruguay Porque al ser profesor de historia Por ejemplo, podría haberse enamorado de otros periodos de la historia del mundo Habrá tenido que ver ese nacimiento en las piedras El encaminarse hacia lo que es la figura de Artigas Tan utilizada, ¿no? Tan utilizada Tan utilizada Y la dejo ahí No pongo ningún otro calificativo Porque parecería ser que para Sirios y Troyanos Es más o menos la misma cosa Y no la es No la es No la es Obviamente que no ¿Y tuvo que ver eso? Las piedras Tal vez esa... Bueno, las piedras Hoy 18 de mayo, justamente Esta situación de emergencia sanitaria Nos impide en nuestro pueblo En nuestro pago Como a veces lo identificamos Una fiesta anual que la esperamos todo el tiempo los pederenses Desde la mañana temprano Con los escolares, con los liceales Con cantidad de organizaciones sociales El disfrute está en la calle Claro Con un desfile Que va a homenajear a Artigas Con los abanderados Con los padres, los abuelos Siguiendo a los hermanos Siguiendo a los estudiantes Que van desfilando por la avenida principal Claro Un sentimiento de orgullo pedrense muy especial Sí, sí Eso está en la identidad Está en la identidad de Pedrense Obviamente Que no solo, profesor, tiene que ver Con que Artigas haya ganado esa batalla No pasa solo por el triunfo, ¿verdad? La batalla deja muchas otras enseñanzas De algo de eso estuvimos hablando en el inicio del programa Y comienza, a ver, o muestra en su esplendor Un sentimiento humanista de Artigas Que se plasma en ese cambio de actitud Que él mismo justifica en su informe ante la Junta Aclarando En el parte de batalla En el parte de batalla Que le dio asistencia a todos los heridos Y le salvó la vida Y le salvó la vida Y le libró la vida, como dicen Exacto ¿Y eso a qué se le día? Porque lo habitual, en fin Era pasar de huello al enemigo vencido Claro que esta fue una batalla especial Porque fue una batalla en la que Algunos se pasaron de bando Sí ¿Y por qué se da esa circunstancia? Y bueno, este Yo creo que ahí hay que tener en cuenta Que el ejército Que sale de Montevideo Está conformado de manera bastante irregular Digamos, ¿no? Precaria Muy precaria No era un ejército Quizás subestimaron Yo a veces pienso que subestimaron Las fuerzas, digamos Que rodeaban a Artigas Y que él conducía o lo conducían Este En busca de ponerle sitio a Montevideo Y Fíjate que El designar como comandante en jefe A Posadas José Posadas era un capitán de fragata De fragata Eso era lo que yo iba a decir Su ámbito natural era el mar Claro, pero Pero era el de mayor jerarquía Pero además tenía una ventaja El enclave ya lo tenían Sí, claro Tenían la posición más alta Tenían un ejército profesional Pero además algo Que es fundamental En una batalla Poseían el mejor armamento Sí, sí Tenían mejor armamento O sea que lo de la subestimación Es muy probable que haya sido así Sí, sí ¿Y había diferencia en cantidad de hombres? No, más o menos Se habla de No hay precisión Pero más o menos Por los datos De los partes De batalla Y otros informes Digamos de contemporáneos Se habla de unos Mil, mil doscientos De cada lado Este Las fuerzas eran bastante parejas Lo que sucede Que por ejemplo Al ser una batalla En lo que podríamos decir La paradera O las colinas Allí En torno A la región Porque la batalla Comienza de mañana Unos Nueve, diez kilómetros De las piedras En los esgallitos Las tropas Se van moviendo Con observadores Con tiroteos Digamos Tratando de Investigar el poderío Del enemigo De ambos lados ¿No? Claro Hay un tanteo Para medir fuerzas Exactamente Exactamente Y ver qué poderío Tenía uno Y tenía el otro La fuerte ¿Pudo haber influido En algo Los días previos De lluvia Que se tuvieron? Yo creo que sí ¿Sí? Sí, sí, sí De acuerdo A las informes Mismo Llovió desde el 12 Hasta el 17 Es decir Es una temporal De aquellos Claro Y las fuerzas Que defendían A Montevideo Este No estaban bien Patrechadas Para soportar Ese temporal Claro El estar ahí Acampados En medio del barro La lluvia Y el frío Estamos en mayo De noche Hace frío Exacto Este Debe haber influido Para de alguna manera Achicar los ánimos Por decirlo de una manera Claro Menguar un poco El ánimo De la tropa En este caso Hablando de las De los que estuvieran Al mando de posadas Pero hay una 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 situación En la batalla De las piedras Que define De alguna manera También O podría definir Es un atrevimiento De mi parte Decirlo esto La seguridad O la confianza Que tenía Y que generaba Artigas Porque es el primero En lanzar el ataque ¿No es así? Es decir Más allá De esos De esos primeros Escarceos Cuando Podemos decir Que la batalla Comienza Comienza Con la infantería Antiguista Claro Porque Lo que pasa Es que los españoles Se habían dedicado En una loma Que le daba Una ventaja Geográfica Y estratégica Además Como tú decías De tener Cañones De mayor calibre Y más modernos Y además Un grupo de artilleros Que era muy importante Claro Que las fuerzas Artiguistas Tenían Baqueanos Que no es lo mismo Que un artillero profesional Entonces digamos La estrategia Artiguista Es Intentar Una Embestida Para movilizar A ese grupo Que está estacionado En la loma favorable Que salgan De la loma favorable Al enfrentamiento Y luego Una breve retirada Digamos Como llamándolos A que los siguieran Y esa Eso dio resultado Claro Y permitió Tomar el control De la loma Y un cañón De ellos todavía Y ahí entonces Artiguistas ordena El resto De la estrategia Que yo creo Que la tenía diseñada De antemano Que era De antemano digo Previo a la batalla ¿No? Sí Es decir Haber dividido Su caballería En dos flancos Derecha e izquierda Y a su hermano Mandarlo a cubrir La retaguardia Para que no escaparan Hacia la villa ¿Su hermano es el que muere? No ¿O muere el primo, Manuel? El que muere Es el que muere En San José Ah Unos días antes Unos días antes Claro Acá está Manuel Francisco Que ha venido Desde Maldonado Y se había incorporado Justo el día antes Se había incorporado Con unos 304 hombres Este Aumentando Las Este Y cuando Artiga Genera Podríamos decir Para que lo entienda La gente Aunque el término No es correcto Esa encerrona Es decir De alguna manera Divide las fuerzas De posadas Ataca Por flancos Pero además Toma por retaguardia Aquellos que fueron Los de avanzada Es ahí donde Se empieza a producir El cambio de bando De Algunos O ya empieza No, antes Antes En la etapa Digamos De los Este De las observaciones De los tiroteos De ver De medir las fuerzas Hay un grupo De criollos Al mando de Rosales Que estaba allí Este Pero Que Yo creo que Rosales Identificó Este Adivinó Que la cosa Venía mal Y pasó Al otro bando Con lo cual Debilitó Al Evidentemente A las tropas Realistas Y Y Fortaleció Al ejército Artiquista Y profesor Y en esa época Cómo se hacía El que estaba al mando Pedía hablar Con quien estaba Al mando Del otro lado Y ofrecía A sus hombres Digo Porque Tú decís El momento El momento En el que se pasa De bando Es decir En qué momento Es una huida Es una huida Es una huida Es una huida Y Jinetes Muy baqueanos Claro A ver El grueso De la tropa De Posadas Eran marineros Claro Posadas Le escribe Urgente A Helio Cuando va Por el Migueletti Le dice Mándeme Soldados Que sepan Andar a caballo Mis marineros Se caen Claro Es una desventaja Evidentemente Y también Tiene que mandar Cerrar las tabernas En el camino Ah Porque entre la tropa De Que defendía Digamos A los realistas Habían Este Ofrecido La libertad A 170 presidiarios Si pasaban a pelear Claro A ver Si yo estoy presidario Y me dicen Querés venir a pelear Y me dan Un arma Y un caballo Pero ya estoy libre ¿O no? Claro No preciso terminar La batalla Esos también Se pasaron Esos también Se fueron Primero aprovecharon Las cantinas Que había En cada Zona Para saciar su sede Y no llegar Con tanta sede A la batalla Que tuvo que mandar Posadas urgentemente Una partida De vanguardia A cerrar las cantinas Yo decía al principio Del programa El desafío Que me planteaba A mí Y se lo planteaba A los televidentes De tratar De recordar Detalles O que nos había quedado De lo que nos habían enseñado De la batalla De las piedras Confieso Que no recordaba La duración Que tuvo Desde estos primeros escarceos Hasta la finalización A la caída del sol Dice A la caída del sol Pero estamos hablando De horas de batalla Desde la mañana Estimemos de 9 a 5 Más o menos Por decir números redondos ¿No? Tremendo Tremendo Sí, sí Con mucha movilidad La cuestión arranca Del ejército De Artiguista Está por la zona De Digamos De la ruta 33 Este Y Carrasco el Sauce Y de ahí se mueve Hacia Una zona Que digamos Es investigación histórica Que hizo el ejército Y la asociación De historia De las piedras Identifica un lugar Que me toca también De cerca Esas cosas Sí El lugar donde Tuvieron un estacionamiento Y organización Es donde estaba El viejo almacén Morando Y yo soy Freitas Morando Es decir Era Años después Qué increíble Obviamente Y ahí se fundó El almacén de mi abuelo ¿Verdad? De alguna manera Digo esas cosas Que capaz que tiene que ver Con profesor de historia también ¿No? Y claro Y claro Seguramente Deba tener que ver En todas esas horas Hasta el momento Los grupos de jinetes De batalla a su superior De batalla a su superior Y tratando de quedar bien En el partido Claro O Sabas dice Que son muchísimos más Los que tuvo que enfrentar ¿No? Y que eran armas Se acomodan los números Exactamente Según como me haya ido De la batalla En realidad nosotros tenemos Tenemos una documentación Que está en la parroquia De San Isidro de las Piedras Ah Que el tiempo Para aquel tiempo En la capilla Claro Y ahí El sacerdote Le dio Este Sepulcro Y todos los deberes Este religiosos A los fallecidos Del bando artiguista Ahí hay Trece partidas De nacimiento De defunción Perdón Trece partidas De defunción Que están en el libro De los muertos Uh-huh Y que El sacerdote Para que no se confundieran Con otros Eh Anotaciones Al iniciar El asiento Del 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 fallecido Agrega una Cruz Una flor crucífera Es una flor Con los pétalos En forma de cruz En forma de cruz Y él dice Que los que estarán señalados Con la flor crucífera Son Los que Fallecidos En el combate De las piedras Combate de las piedras Sí Luego la historiografía Le da batalla Claro Un poco más de color Exactamente Antes de despedirnos Profesor Bueno Me quedan Millones de preguntas Y hay Y hay muchas cosas Que tienen que ver Con la importancia De la batalla De las piedras En lo que fue La revolución de mayo Después de Digamos Las derrotas De Belgrano Esta Esta victoria Artiguista Fue muy importante Para el espíritu Y el envión Que toma La revolución Y que lo lleva A usted A crear O a mandarse Digamos La patriada Casi en pandemia De crear Este centro Artiguista Oriental Y regional A ver Muéstrame Que para eso Ha traído La bandera Para que Identificáramos A CAOR Centro Artiguista Oriental Y regional Cuénteme sobre el final Así la gente Puede a través De Facebook Buscarlo Y estar interiorizado De las actividades Que tiene Es un grupo De profesores Profesores Y estudiantes Bien Avanzados Del IPA El origen Es el IPA Bien Yo di muchos años Clase allí Y ahora volví a el IPA Casualmente Después de haber dejado En febrero del 20 Volví ahora En estos momentos Estoy volviendo a el IPA La semana que viene Y la idea fue A partir del programa Que yo daba En segundo año De historia regional Platense Uno de los ejes claves Era La revolución En el Río de la Plata Y el artiguismo Particularmente Al cual yo le daba Muchísima importancia El disfrute Fue mucho Con mis estudiantes De varios años Muchos años Hasta que En un momento determinado Siendo profesor del IPA Uno se da cuenta Que el IPA Tiene una Digamos Algo que le faltaba Le falta investigación Al IPA No hay un área De investigación Lo que hay Son esfuerzos Personales De algunos docentes Que impulsan Ese tipo De experiencias Bueno Yo quise hacerlo Eso con mis estudiantes Y entonces Hicimos tres años Investigaciones Sobre Este Algún Documento Artiguista Claro Tomando como eje El archivo Artigas Que tiene 38 tomos Entonces hay Miles y miles Y miles De documentos Y bueno Hicimos una ceremonia En fin Fue muy Festejado Y a partir de allí Digamos Dijimos Bueno Vamos a la institucionalidad Los que quieran Unirse Y formamos Un centro artiguista Le pusimos oriental Porque habíamos sido Invitados A ir a un congreso En Paraná Y resulta que Todas las provincias Del viejo Sistema De los pueblos libres Tienen institutos artiguistas Tienen institutos artiguistas Esa es verdad Y nosotros Ahí estamos Entonces Apareció el oriental Y regional Y regional Porque es nuestra forma De enfocar El estudio Del artiguismo No No desmereciendo Lo uruguayo Pero porque En el tiempo de Artigas Uruguay No existía Claro Estamos hablando De la banda oriental Y estamos hablando Además de un pensamiento Que Artigas tenía Que era mucho más inclusivo Un proyecto Confederal Además Muy interesante Muy interesante Profesor Daría para hablar Mucho más Yo invito a la gente Que Esta Esta sigla CAOR Centro artiguista Oriental y regional Es donde van a tener La posibilidad Aquellos que estén Interesados De ver además Los resultados Allí lo estamos viendo Los resultados De lo más importante La investigación Sobre la figura De Artigas Sobre lo que era El espíritu artiguista Que hoy nos permitió A 210 años De la batalla De las piedras Recordarlo Le quiero agradecer mucho Un placer Gracias a ustedes El profesor El profesor Heber Freitas Nos ha venido A dar una clase ¿Cuánto recordaban Ustedes De la batalla De las piedras? Y lo que nos quedó Por conversar todavía Y por desmenuzar De ese combate De las piedras Como bien Nos decía El profesor Freitas Seguimos En la mañana en casa Me voy con los alumnos Petru y Cairo ¡Gracias!